lasaña una vez que hayamos hecho el paso a paso de esta fase práctica y deliciosa preparación El día de hoy vamos a elaborar una deliciosa lasaña, la vamos a hacer a mi manera así que por aquí te voy a mostrar el paso a paso que vas a seguir para hacer esta fácil, práctica y deliciosa preparación Ya tengo mi carne de res, la vamos a condimentar, le vamos a agregar un poco de comino, sal, pimienta y ajo en polvo aquí a nuestra preparación, lo agregamos ahí y vamos a incorporar allí para que nuestra carne vaya tomando sabor para elaboración de nuestra deliciosa lasaña, ahí está nuestra cebollita, pimienta y un poquito de aceite para elaborar lo que sería la base para nuestra lasaña, yo suelo hacer la lasaña de esta manera incluso nada que ver con la receta original, agregar un poco de ajo, ajo fresco a la preparación los tomates esto es la base para nuestra lasaña, vamos a agregar también un poco de orégano seco voy a dejar que se sofrían un poco nuestros ingredientes que vamos a incorporar nuestra proteína, nuestra carne de res a nuestra preparación que tenemos aquí, hay que ir incorporando los ingredientes le vamos a agregar pasta de tomate y puré de tomate a la preparación allí mismo le voy a agregar unas hojas de albahaca, la albahaca hace que le aporte un sabor muy delicioso a nuestra preparación, así que la voy a poner ahí de esta manera grande porque después las voy a retirar solo es para que aporten sabor, la tapamos para que esto sude y suerte todo el sabor a nuestra carne muy bien amigos, disculpa por todo el ruido de fondo que se puede escuchar en el video tengo unos vecinos que están haciendo una construcción, mientras tanto nuestra proteína para nuestra lasaña la base para nuestra lasaña está por allí cocinándose, vamos a elaborar lo que sería una bechamel pero la vamos a hacer express, así que nada que ver con la bechamel original y el procedimiento que se debe de seguir para hacer la bechamel original, la vamos a hacer express y esto quiere decir que vamos a utilizar lo que sería leche, mantequilla, fécula de maíz o maicena un poco de sal, pimienta y una hoja de laurel también así es como va nuestra bechamel express, como puedes apreciar allí de esta manera ya ha tomado un poco de textura, aquí le voy a dejar que siga cocinándose un poco más o que espese un poquito más para de allí poder apagarla y dejarla reposar para posteriormente agregarle a nuestra lasaña nuestra carne, vamos a darle un poquito a ver como va esto es la base para nuestra lasaña se ve deliciosa, muy bien le voy a agregar un poco de agua para que se cocine nuestra proteína de manera pareja agregarle un poco de albahaca un poco de orégano y con este tipo de textura así quiero que me quede mi base para mi lasaña así que bien ahí ya vamos a armar lo que va a ser nuestra lasaña y aquí le voy a agregar el queso, vamos a hacer una capa de queso vamos a agregarle un poquito ahí está, le he agregado la bechamel, vamos a agregarle queso nuestra lasaña yo lo corte así de esta manera porque voy a hacer una capa de carne, una de queso, otra de carne y no se desperdicie nada bien, como pudiste ver todo el proceso, el paso a paso, el montaje de nuestra lasaña en este punto me la voy a llevar al horno unos 20 minutos aproximadamente hasta que se cocine nuestro fideo que es lo único que está crudo en nuestra lasaña lo demás ya está cocido así que pasados esos 20 minutos la sacaré del horno y le voy a agregar unas láminas más de queso por aquí encima para que se gratine y así es como nos va a quedar nuestra deliciosa lasaña una vez que hayamos hecho el paso a paso de esta fase que deliciosa preparación como pudiste ver así que por aquí tengo a mi asistente ¿qué tal? ¿qué tal está la preparación? mmm creo que sí le gustó, parece que sí le gustó muy bien ahora voy a probarla yo está muy buena la preparación amigo, me quedó muy buena no es porque la haya hecho yo realmente está muy deliciosa así que pon en práctica esta receta te va a gustar cualquier dura pregunta abajito del vídeo que te voy a responder con muchísimo gusto y gracias por apoyar el crecimiento del canal muchas gracias nos vemos en una próxima ocasión chao amigos chao pon en práctica chao chao ¡Gracias!